Pasa que porquería, me te toco en muestra, me te metí en el día Yo hablé mucho y mami mientras te venía Pero usted no llene, pero chingando siempre es la que tiene Cuando tú me escribes, recuerda que te llene Cántate que tú me escribes, de siempre que te motiva Pero de tu cuerpo a la misma, mierda es la verdad que te dio Tú sabes que esta noche yo a ti, yo te penetro en arriba Recuerdo que esta noche, baby, siempre que te motiva Tú sabes que esta noche yo a ti, yo te penetro en arriba Recuerda que esto es para ir para ir F*** Tú sabes que esta noche, tú sabes que esta noche, tú sabes que esta noche para ir ¿Qué? Siempre que te lo que te lo activa, tú sabes que yo te conectiva Recuerdo que esta noche, diva, ey, pon y va me pezó Tú sabes que esta noche, tú sabes que esta noche yo a ti, yo te penetro en el carro Recuerdo que esta noche, tú te penetro en la primaria El fénix, ven y va pezó Mira, comenta si te gustó esta improvisación F*** Unión Unión